hola y bienvenido una vez más en esta sección aprenderemos a conocer lo que es la red tour como podemos ver en la pantalla aquí vemos que cuando enviamos nuestro request http a un servidor web digamos web google por ejemplo nuestra información toma de diferentes rumbos y cada uno de estos rumbos digamos que funcionan como vpn digamos que llegar de punto a punto b usted pasa por el punto 1 2 3 4 9 10 y 12 y nuestro 3 para llegar atrás a nosotros es muy complicado ya que pasa por diferentes puntos y para instalar este network he creado un script donde he puesto todos los comandos en un archivo en común y estoy accediendo ahora a lo que es este directorio lo encuentro en mi usuario jpu hall y aquí tengo mi script como pueden ver las líneas azules son comentarios en el archivo y las otras letras debajo de ellas son los comandos a seguir en la primera línea ponemos el repositorio de tor en nuestros solis y éste cuando se ha ejecutado en el script va a hacer un eco y va a transferir el contenido de estas letras moradas al archivo llamado todo el punto list este archivo una vez ejecutemos el comando wget wget va a instalar lo que es el 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 key que se utilizará para autenticar el signature y luego vamos a decirle que este paquete es válido para ser instalado una vez tour ha sido instalado en nuestro computador debemos de ejecutarlo utilizando el nombre del network que es tour y una vez ha sido instalado vamos a tener algo de output el cual usted y yo vamos a ver vamos a analizar ahora mismo el paquete ha sido o está siendo descargado vamos a esperar un poco listo el paquete ha sido descargado e instalado como podemos ver el solst list se acaba de crear exactamente con la misma información que vimos en las letras moradas en el script anterior como pueden ver estoy ejecutando a propósito este script como root el cual no es recomendado por el vendedor ya que podría traer problemas y consecuencias drásticas en lo que es nuestro sistema acabo de ejecutar este usuario para que ustedes puedan ver el output que este ejecución genera y como podemos ver en esta pantalla aquí tenemos el handshake entre lo que es la red tour con nuestra network aquí tenemos varios puntos que son muy importantes los cuales le voy a enseñar al empleo como podemos ver todo nos dice que estamos ejecutando el usuario como root y dice que no deberíamos ejecutarlo de esta manera y vamos a proceder y vamos a ejecutar este a esta aplicación con nuestro usuario que hemos creado en el vídeo anterior para esto lo vamos a lograr con el usuario de amblenintech y vamos a ejecutar nuevamente lo que es todo como podemos ver en pantalla la ejecución de la aplicación ha sido efectosamente ejecutado y está haciendo el proceso de handshake para conectarse a la red tour una vez ejecutemos todo esto vamos a ver que en nuestra lista de aplicaciones vamos a tener lo que es el tol browser instalado en nuestra máquina cuando ejecutamos el tol browser por primera vez éste necesita ser un proceso de descargar ciertos activos de actualización de la red para que pueda funcionar a su máxima capacidad aquí estoy logueado como un usuario de jpools y estoy cambiándome a mi usuario de amblenintech y desde acá voy a ejecutar una vez más la red tour dice que no hemos conectado al circuito aquí podemos ver el browser ejecutamos y este va a descargar algunos archivos que necesitamos para poder navegar una vez más tenemos el browser abierto y le damos a conectar como podemos ver en la barra de navegación dice que está conectando este estado debería de cambiar a conectado una vez esté conectado al circuito tor como podemos ver el estado ha cambiado y listo si ustedes pueden notar el navegador por defecto que utiliza tol es doc doc este navegador tiene una peculiaridad y es que no deja rastro en el internet para hacer esta prueba vamos a entrar a la dirección web de cuál es mi dirección ip y vamos a actualizar la página varias veces para que vean que nuestra dirección ip va a cambiar a medida que nosotros refresquemos la página indicándonos que cada vez que accedemos de una página a otra nuestra dirección de origen cambia y de esta manera es un poco más complicado de trackearlo como podemos ver en el primer intento nos dice que estamos en carolina del sur actualizamos la página nuevamente ahora dice que estamos en california actualizamos la página nuevamente y como pueden ver la dirección ipv6 continúa cambiando listo esto es un indicativo de que nuestra dirección ip cambia a medida que accedemos a diferentes host o sites y y y y